Jong Nam-gyu nació el 20 de abril de 1969 en Seúl, Corea del Sur. Ya desde pequeño su vida estuvo marcada por la violencia y la pobreza y de hecho su padre alcohólico constantemente abusaba tanto de él como de su madre. Y estos factores crearon un ambiente realmente hostil en Jong lo que hizo que ya desde temprana edad desde el jardín de infantes lo que hiciera fuera abusar constantemente de sus compañeros de clase en una agresividad que fue denominada de inusual. Pero su adolescencia no fue diferente y fue expulsado de varias escuelas hasta que a los 15 años cometió su primer robo lo que hizo que lo llevasen a un centro de detención juvenil. Esto empeoró la situación de Jong que más allá de intentar mejorar su condición lo que hizo fue empeorar y de hecho fue uno de los primeros momentos en los que se vio a Jong cometiendo un crimen. Pero muchos os pensaréis cuando fue esa primera acción, ese momento que hizo clic en la mente del joven Jong para poder empezar esta serie de crímenes y ser considerado uno de los asesinos más espeluznantes de Corea. Pues eso fue el 20 de enero de 2004 cuando entró en casa de una señora mayor de 72 años que estaba descansando durante la noche y fue entonces cuando decidió apuñalarla hasta la saciedad. La verdad es que ese fue uno de los momentos más espeluznantes y el inicio de la carrera criminal como tal del jovencísimo Jong. A lo largo de los siguientes dos años ¿qué es lo que pasó? Pues Jong empezó a experimentar con varias personas y empezó a matar al azar y esa fue una de las razones por las que la policía fue tan 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 complicado que encontrase ninguna pista. Y es que no había ningún patrón, mataba tanto a jóvenes como a ancianos, mataba gente de lugares completamente dispares. Todos en la zona de Gyeonggi-do que está al sur de Seúl pero no había ningún patrón, no había nada con lo que la policía pudiera agarrarse para poder capturar al asesino. Pero para conocer un poquito más cómo era el perfil de este asesino tenemos que basarnos en dos elementos. El primero de ellos es el hecho de que calculaba completamente todo lo que hacía. De hecho estaba revisando toda la rutina de sus víctimas desde que se levantaban por la mañana hasta que se iban a dormir. Tras esto y tras saber toda la rutina sabía cuándo estaban en casa, cuándo volvían a casa. Y era entonces por la noche cuando la víctima estaba totalmente descansando, estaba sin ningún tipo de alerta, que entonces entraba y simplemente las acuchillaba las veces que tenía necesidad. Había veces en que a lo mejor podía hacer 5, 10 o incluso más. Hubo casos en los que se vio charcos de sangre según dicen los informes policiales. Y eso era algo que era bastante común en Gyeonggi. Y otra de las razones por las que Gyeong no fue capturado durante estos dos años era el hecho de que tras cada crimen tenía la habilidad de cambiar de domicilio. Se iba a ciudades que estaban un poco más alejadas de donde había creado el crimen. Lo que significaba que entonces la policía cuando iba a investigar o quería hacer el perfil del asesino. Hay que recordar que en esa época pues tampoco no había las tecnologías que hay ahora mismo. Con lo cual pues siempre se basaban en general en los testimonios de las personas que habían estado en esa zona donde se había cometido el crimen. El hecho de que no conocieran a ninguna persona con perfiles claros hizo que la policía se confundiera cada dos por tres. Además también hay que decir que Gyeong era una persona muy meticulosa. Y hemos dicho que siempre estaba pues pendiente de lo que hacían sus víctimas antes de atacarlas. Por lo que prácticamente no dejaba ninguna pista que pudiera llevar a encontrarlo. Y es que estos asesinatos de Jung Nam-kyo lo que hicieron fue básicamente crear una especie de ambiente de terror en toda la provincia de Gyeonggi-do. No, porque la población local no sabía absolutamente nada, igual que no lo sabía la policía. De hecho la policía hizo algunas campañas para intentar encontrar, intentar a ver si alguien no pues pudiera saber alguna cosa de estos asesinatos. Pero el desconocimiento general de la población es lo que hizo que se empezase a crear un ambiente bastante tenso. Puesto que cualquier persona podía ser víctima de este llamado destripador de Gyeonggi-do. Y si muchos estáis pensando que este crimen quedó sin resolver y que Gyeong no fue capturado, pues estáis muy equivocados y equivocadas. Y es que finalmente el 15 de abril de 2006 se fue capturado por la policía en una situación realmente muy simple y muy básica. De hecho por la noche él estaba preparándose para realizar uno de sus crímenes cuando hubo un vecino que lo vio, vio que estaba haciendo alguna cosa un poco sospechosa. Y como los vecinos de la zona ya estaban avisados por la policía, pues ese vecino decidió comentarlo a otros compañeros que estaban allí con él y decidieron llamar a la policía. Después vino la policía, lo encontró y Gyeong estaba simplemente sentado. Él ya se veía que había estado capturado, ya se sentía capturado, con lo cual simplemente se sentó. Esperó a que llegase la policía y cuando llegó la policía él no ofreció ninguna resistencia y fue llevado a comisaría. Durante los interrogatorios Gyeong estuvo diciendo que había matado un total de 13 personas pero que había herido a muchísimas, muchísimas más, tantas que según sus palabras dijo que no recordaba el número. Eso es algo que en esa época hay que recordar que estamos en los años 2000 y eso pues los crímenes digamos que no eran tan 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 comunes como por ejemplo en los años 80-90 en Corea del Sur. Con todo pues dejó helados, dejó totalmente petrificados a los investigadores puesto que los detalles que dio Gyeong sobre cada uno de los asesinatos que recordaba pues resultaron escalofriantes. De hecho les dio absolutamente todos los detalles de los crímenes cometidos. Por la naturaleza de los acontecimientos el juicio de Gyeong Nam-kyo en 2006 fue uno de los más mediáticos y atrajo televisiones de todo el país que estaban expectantes de cuál sería la resolución del juicio. Durante el juicio se presentaron algunas pruebas aunque no fueron 100% contundentes, ya recordamos que Gyeong era una persona muy meticulosa. Pero las confesiones del mismo asesino fue lo que hizo que terminase condenado. Durante el juicio Gyeong se mostró completamente frío y calculador, en ningún momento mostró arrepentimiento de nada y en 2007 finalmente se declaró que sería condenado a muerte. Y es que el caso de Gyeong Nam-kyo, más allá del acto en sí, del crimen en sí, lo que hizo fue que mucha gente de la sociedad coreana empezase a reclamar cambios en la legislación coreana. En el tema de las penas, así como también en la metodología que tenía la policía de encontrar las pruebas para encontrar a los criminales. Además también se empezó a hablar, fue uno de los primeros casos en los que se empezó a hablar del tema de la salud mental y de que se tiene que empezar a cuidar la salud mental. Hay que recordar que Gyeong era una persona que venía de una familia completamente desestructurada y el no poder recibir ese tratamiento de salud mental debido a un padre alcohólico maltratador, pues hizo que la sociedad empezase a reclamar este tipo de ayudas para estas personas que puedan tener este tipo de problemas. Y este es otro de los elementos interesantes y es que fue a partir de ese momento que la policía se tomó más en serio lo de intentar ayudar a la comunidad. Y fue entonces, gracias a este caso, que se empezaron a instalar varias cámaras de seguridad en lugares en los que no había. De hecho, lo de las CCTV es algo bastante moderno y fue en ese momento precisamente con el caso de Gyeong que la policía empezó a instalar cámaras de seguridad por todo Corea. Finalmente, el caso de Gyeong también impulsó a la creación de nuevas leyes y normas, así como también programas de ayuda a la salud mental para todas aquellas personas que pudieran tener ese tipo de problemas. Los psicólogos y criminólogos estudiaron extensamente este caso para intentar averiguar cuáles fueron las razones de que no mostrar absolutamente ninguna empatía por sus víctimas y la gran mayoría decidió que concluyó que finalmente era por ese poco apego que tuvo con su familia. El hecho de estar excluido socialmente, no tener absolutamente ninguna ayuda a nivel mental o a nivel social para poder mejorar su condición y eso hizo que estuviera totalmente aislado de la sociedad, lo que le creó una falta de empatía completa con el resto de personas de su misma comunidad o de la sociedad. Y eso es lo que hizo que él encontrara ese placer simplemente en matar a sus víctimas. Y es que, chingú, se trata de un caso que cambió completamente la visión de la sociedad sobre el tema de la salud mental. Es verdad que aún quedan mucho camino por recorrer aquí en Corea del Sur, pero ese caso pues sí que fue un antes y un después. Pues en estos dos elementos, en el empezar a preocuparse por salud mental en Corea del Sur, algo que era completamente tabú hasta esa fecha. Sí, es hasta los años 2000, o sea que hasta hace muy poco pues era un tema tabú y sigue siendo en algunos momentos. Pero también ayudó mucho al tema de la seguridad y es que actualmente si venís aquí a Corea del Sur, probablemente veáis que hay un montón de cámaras de seguridad en cualquier sitio. Siempre hay cámaras de seguridad y eso pues evidentemente no es gratuito. Es debido que pues por experiencia la policía ha visto que esto tenía que cambiarse y fue uno de estos casos. Hubo algún otro caso también importante, pero este fue el caso principal por el que pues evidentemente se empezaron a poner las cámaras de seguridad por todo Corea. Y es que curiosamente, y eso es un dato extra que os doy, pues porque sí, es el hecho de que probablemente si habéis visto las fechas, si os habéis fijado en las fechas en las que ocurrieron estos crímenes, es posible que si sois aficionados al canal os recuerde a otro asesino realmente muy muy temido, que es Yu Yongchol. Y es que Yu Yongchol y Jung Namgyu coincidieron en el último año 2004, justo antes de que Yu Yongchol fuera capturado. Y eso fue algo bastante curioso porque eso creó aún más, 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 digamos, confusión entre la policía. Porque mientras que Jung Namgyu estaba haciendo sus crímenes, estaba cometiendo sus crímenes, Yu Yongchol también estaba cometiendo sus crímenes de manera muy similar. Con lo que muchas veces hay en algún momento, digamos, que la policía confundió a los dos asesinos por su modus operandi. Los dos atacaban a víctimas así de manera muy aleatoria y además ambos utilizaban los cuchillos de forma extrema, de forma extremadamente violenta, mientras que Yu Yongchol atacaba generalmente pues a prostitutas y a gente anciana. De hecho empezó con ancianos, te voy a dejar un vídeo por aquí arriba por si no has visto el caso. Pues Jung Namgyu se centraba en gente de todas las edades. Pero el hecho de que coincidieran los dos en el mismo periodo, en este último año 2004, esto es lo que hizo que la policía se confundiera en varias ocasiones. Así que nada chingos, un caso realmente espeluznante, un caso realmente duro, que cambió las cosas aquí en Corea. Yo antes que nada quiero disculparme porque me falta un poquito ese ritmo, estoy un poco desentrenado de este tipo de vídeos, pero yo espero que os haya gustado. Si os ha gustado dadle al me gusta, decidme en los comentarios si hay algún caso que os gustaría que yo trajese aquí al canal. Y ya sabéis, por la noche, cerrad bien las puertas, no sea que os encontréis a un nuevo Jung Namgyu. Un besazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!